Pesca, pesca señores, pesca Apocalipsis agarrado, un chimolo ¿Qué será? A mí me llegó también la de Ahí viene mi niña Pesca, pesca señores, pesca La primera de la jornada ¿Qué será? Ahí está, se destrabó Se destrabó Ahí se me destrabó Sí Venía mal pegada Sí, mal pegada vení Yo veis no me arrancó la No, bueno Falsa alarma Pesca, pesca Camarada Toni Trae su primera captura Pesca, pesca Ahí está Sale el primero El primero de captura Ahí está Ahí está ¡Felicidades, hombre! Buenos días Amigos y amigas del equipo Loco por la Peque Salvador Este día nos hemos venido a hacer un poco de trolling Trolli costero Hemos embarcado en el muelle artesanal De Acajutla Vamos a ver qué nos puede dar esta locaventura de pesca, amigos Vamos a estar reportando más adelante los videos Si pueden ver ahí al fondo se ve la salida del astruzol que nos va a acompañar este día Así que, así amigos Así comienza nuestra locaventura de pesca Vamos a reportar más adelante Aquí iniciamos nuestra locaventura de pesca, amigos Con todos los poderes Aquí con el capitán Camarada Ricardo Quien va manejando la nave Luego tenemos al camarada Saúl Al camarada Alex Alex del canal Alex Sopita Saludos Y el camarada Toni Que ya tuvo una captura Sí, amigos Así vamos con la locaventura de pesca Vamos a seguir reportando más adelante las capturas Pesca, pesca Saludos Saludos Al camarada Bocalipsis Esta es una bestia Jala rico Jala rico Jala rico Lista Bueno A sacar la bestia Está bien la destraba el motor lo pongo Nectro el motor lo pongo Nectro no, para el retroceso es Nectro calmado ahorita no, si porque hay que sacarlo atún tiene que ser pero si jala es grande que cree, una barracuda barracuda ojalá con todos los power que rico pero la dejé correr con todo bien, tiene bien cansada ya si pesca pesca señores pesca ay que rico pesca 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 traemos la primera bestia la segunda captura ojalá la logremos vamos que viene mire como se miran los peces ahí abajo que montón andan ya vio ah jurele son para que si manche jurele anda ahí pero que manche jurele para hacer jigging ajá para eso que jurele va mire si una pelea rica no se ha cansado qué bonito hay que ir a tumblanco también porque como hay que ir a tumblanco al canto hay que ir a tumblanco vio va si también hay que ir a tumblanco también hay que ir a tumblanco no se mire todavía no 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 esta es grande está chiquitito no, no, ahorita está jalando no bailes no bailes estupido quiero verlo quiero verlo si es grande está amigos que tenemos la captura mire qué chulada sí y la cola ya pasión está grande ahí está pesca 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 es que pesca 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 pes Segundo ¿Segunda captura? Sí Mejor se arruine y la tenaza Yo creo que aquí está la tenaza Bueno Y solo de una venía trabado Sirven estas pinzas, miren Quieto Ahí está Bueno Que siga la fiesta 2, 2 Sí, hombre Es de cambio, muy grande está ahorita Muy grande está 50 libras este hielo Aguanta una barra de cola Sí Pero a pelear es duro Bueno Bueno, ya llevamos dos especies Pesca, 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 pesca El camarada Tony trae una captura Su segunda captura de esta locaventura de pesca, amigos ¿Y lo salado o qué pedo? Ahí estamos Ahorita acaba de echar la matadora Sí, sí, sí Ya la probé toda ya ¿Y está? ¿Y en el fondo qué puede encontrarse aquí, Karen? El pargo Sí, el pargo, Huayzinango Ahí viene Ahí viene Ahí viene un antuncito Con el mío Pesca, señores Pesca Ahorita pesca pesca macarela pesca pesca ahorita el camarada Alex está pegado pesca 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 está pegado también está pegado doblete, doblete amigo, doblete pesca 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 ahí está levántelo ahí está el camarada Alex ha sacado un gatuncito, ahí está excelente pesca 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 señores pesca camarada Tony viene pegado ahorita viene pegado pesca 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 por la perca tiene una captura grande pesca pesca el camarada toddy esta pegado en este momento dele con todo esta pelionero para que suba y viene no tope el hilo no 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 guajú 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 pesca 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 amigos pesca 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 mesa esta el al pistas pues tenemos la captura de Tony felicidades camarada otro atuncito levante que chulada pesca pesca camarada Alex trae otra captura segunda captura amigos está pequeño macarela ahí está ahí está excelente ahí está pesca 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 amigos, pesca. Ahí están. Pesca, pesca. Pesca, pesca. Camarada Navarro trae otro atusito. Miren qué chulada de pesca, a ver. Excelente. Cuidado con aquí en bola con la pescadeta. Ahí está, va. Ahí está, va. Me había clavado. Cuidado. Cuidado con él. No, suéltelo porque no puede clavar en ese lado. Cuidado allí con él. Cuidado allí con él. No hombre, yo me lo voy a llevar. Pesca, 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 pesca. El camarada Alex viene clavado. Viene clavado con un, creo que es un atún. Miren qué rico. Cuidado. Viene clavada Viene clavada bien clavada. Parasados excelente otra turn, otra turn amigos, así la aventura pesca, 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 pesca señores, pesca, apocalipsis trae otro turncito quizás viene bien trabado porque se les abrujo el lapito un montón pesca, 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 pesca ¿Qué te pasa, loco? Pesca, pesca Pesca, pesca, si son locos A, 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 A pesca 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 misión cumplida y debe que chula de macarela levántela y listo excelente para la foto mala foto no por ustedes la portera eso ahí está y ya no pesca pesca miren qué bonito mucho mucho muy muy corta deja la pista la pista siempre se deja larga ahí está pesca 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 el camarada alex tiene una presa pesca pesca ahí está ya la va a ver casi iguales son y 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